De San Luis, capital cotocina Conocí a una mujer que hasta ahorita No he podido arrancarla de mi Y su amor sabe como la lima Algo amargo pero me fascina Y a su lado me siento feliz Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Y puro carácter norteño Y ahora con nuestro compa Tomás Úñiga El potro de Santana Es coqueta y lo hace para herirme Cuando quiere sabe seducirme Cuando quiere sabe seducirme Y al hacerlo me siento mejor Me confunde y no sé qué decirle De lo estúpido va lo estúpido De lo estúpido va lo sublime Y con besos me borra el rencor De su lado quisiera escapar De su lado quisiera escapar Si estoy lejos quiero regresar Es muy raro este sentimiento Y si amarla me causa dolor Yo no puedo entender este amor Y en verdad yo no sé lo que siento Gracias por ver el video